que ha solicitado Bueno, muchas gracias muchas gracias presidente buen día para todos la verdad que felicitaciones por esta reunión y muy satisfecho de poder integrar esta comisión coincidiendo en todo lo que dijo el senador Pagini yo agregaría solamente también un pedido de informe a la UIF, a la Unidad de Información Financiera para que nos informe los datos disponibles que tenga sobre el rol de lavado de activos y trayectorias de empresas y personas humanas que estuvieran involucradas en el tema de la compra y la fuga de divisas al exterior y cumplimentar también el pedido no solamente al Banco Central sino a la FIC que la FIC también informe declaraciones juradas de bienes personales y ganancias que justifiquen a los grandes compradores el respaldo de ingresos y de patrimonio este de las acciones financieras adaptadas en el periodo que hacía alusión el senador Parrilli no quiero repetir todo lo que dijo el senador Parrilli que pediría permiso presidente para después incorporar a la elección taquil gráfica de esta reunión todos los considerandos que fundan digamos los pedidos para que el informe sea lo más caro posible en la misma intención que el senador Parrilli al Banco Central a la FIC y por supuesto a la UIF también y obviamente al Ministerio de Economía en lo que tenga que informar en cuanto a las inquietudes que planteó el senador Parrilli así que el presidente agregaría lo de la UIF y le pediría autorización para agregar en la versión taquil gráfica todos considerando coincidente con el senador Parrilli que no quiero este digamos usar el tiempo de todos ustedes de la comisión para que podamos seguir con este debate gracias presidente bueno informo a la comisión que tenemos con un perfecto o sea están presentes todas las señoras legisladoras y también los señores legisladores que integran la comisión tiene la palabra el senador 哪 no no